Música Felices los que tienen espíritu de pobres Porque de ellos es el reino de los cielos Felices los que lloran Porque recibirán consuelo Felices los que son pacientes Porque recibirán la tierra por erección Felices los que sean compasivos Felices los de corazón limpio Felices los que trabajan por la paz Los que sean maldecidos Los que sean perseguidos por causa del pie Alegrense, muestrense contentos Los recompensados serán en el cielo Alegrense, muestrense contentos Los recompensados serán en el cielo Música Felices los que tienen hambre y sed de justicia Música Porque de ellos serán saciados Felices los que son pacientes Porque recibirán la tierra por herencia Felices los que sean compasivos Felices los de corazón limpio Felices los que trabajan por la paz Alegrense, muestrense contentos Los que sean maldecidos Felices los que sean maldecidos Alegrense, muestrense contentos Felices los que sean maldecidos Los recompensados serán en el cielo Alegrense, muestrense contentos